Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. Con mucha alegría y emoción se vivió el desfile por parte de los alumnos y docentes de la Ciudad de Encarnación. Realmente súper emocionante, todo un orgullo también para mí, verdad, estar otra vez nuevamente, porque somos centro regional, entonces sí, los padres quedaron muy, digamos, ansiosos por venir. Y se prestaron, ahí como usted ve, estamos desfilando con los padres a nivel inicial y están súper contentos. Bueno, felicidad y bueno, feliz día a la madre. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, éxitos. Realmente un buenos días, una emoción, verdad, estamos sintiendo un día tan espléndido, tan lindo. ¿Se comportó el clima, no? Legalmente se comportó después de muchos días de lluvia, sí. Pues, Rebustiano Dávila con los chicos, me imagino, muy expectantes, ya se prepararon con todas. Sí, nos preparamos con todas y gracias también a los padres que nos acompañan, nos apoyan a este importante evento. ¿Qué significa para vos ser a bandera? Vamos a acompañar, vamos, vení. ¿Qué significa para vos? Pues, ser un honor muy grande para representar al honor de la bandera paraguaya. Añándole a tu hijo, ¿qué significa para vos? Y un buen gesto patriótico para los chicos. ¿La emoción acompañar a tu hijo? Sí, emocionado, emocionado. Un orgullo poder estar aquí y una felicidad tremenda poder volver a nuestras actividades después de la pandemia. Contentos de poder inspirar el patriotismo con nuestros niños desde pequeñitos y que estén disfrutando de este acto cívico, sano y por sobre todo con la familia acompañando. Bueno, por cierto, muchos preparativos. Así es, viviendo ya la emoción, los chicos han practicado, hemos salido a la calle a practicar y hoy están realmente emocionados de compartir con la comunidad y mostrar que son estudiantes que tienen ese privilegio y están honrando a la patria. Después de tres años se volvió con total normalidad el desfile en el centro cívico donde se pudo ver mucha emoción, alegría, color, a más allá de que el clima acompañó estas fiestas de los estudiantes en nuestra ciudad.